Gracias por continuar con nosotros. Si bien con este intenso calor y los hijos sin la escuela de vacaciones, se antoja irse precisamente de vacaciones, pero muchas veces es un reto para el bolsillo, sobre todo para familias grandes. Es por eso que Jorge Valenzuela y Tania González se dieron a la tarea de encontrar lugares increíbles y muy económicos. A unas horas del Valle del Sol, veamos qué lugares se encontraron en la primera parte de nuestra serie especial, Explorando Arizona. Univision Arizona se dio a la tarea de hacer un recorrido por lugares icónicos en nuestro estado y que además son bastante amigables con su bolsillo. Emprendimos camino desde el Valle hacia el norte y la primera parada tuvo que ser un lugar que forme parte de la historia de la exploración del espacio. Bueno, y de esta forma damos comienzo a nuestra serie especial Explorando Arizona, donde hoy le toca el turno a lo que es el Observatorio Lowell, ubicado aquí en la ciudad de Flaxta. Como pueden ver a mis espaldas, es un lugar lleno de misterios de historia donde encontraremos y veremos muchas cosas, incluyendo las estrellas. Tom Bytron fue nuestro guía y decidió practicar un poco su español para hablarnos de algunas de las actividades del Observatorio Lowell. Durante el día hay visitas guiadas del campus de los dos telescopios grandes y en la noche, con el mismo billete, familias pueden regresar por observar las estrellas, planetas, en junio y julio, Saturno, que es fabuloso. Un lugar ideal para los amantes de la astronomía, en donde no solo puedes observar los cuerpos celestes, también hay mucho que aprender sobre sus aportaciones. El observatorio es un centro de investigación de Marte, de la expansión del universo, de mapas de la Luna por NASA, muchas cosas que es muy importante en astronomía aquí en Flagstaff. Pero no podemos visitar Lowell sin hablar de sus telescopios más importantes, como lo es el Clark, con más de un millón de visitantes de todas partes del mundo, también llamado el telescopio de la gente. Nada mal para un telescopio de más de un siglo, ¿no creen? Pero no es la única joya de la historia que se alberga en este sitio, ya que también es conocido como la Casa de Plutón. Bueno, y es en este observatorio donde se encuentra uno de los telescopios más importantes de la historia de los Estados Unidos, ya que fue creado en 1928, y fue en 1930 donde con este mismo telescopio se descubrió lo que conocemos ahora como el planeta Plutón. Esto es todo por nuestra parte en esta primera parte de nuestra serie especial Explorando Arizona. Para más información, ahí está apareciendo el sitio de internet en pantalla. Yo soy Jorge Valenzuela y con esto regresamos a los estudios y mañana no se pierdan nuestra segunda parte. Estaremos muy pendientes, Jorge. Bien, sin duda es uno de estos lugares que tenemos que visitar viviendo aquí en Arizona. Así que por el momento le invito a que visite univisionarizona.com para ver las fotos detrás de cámaras. Mañana nos llevan también a conocer un lugar lleno de cascadas en donde actividades para la familia y para los amantes de la aventura no faltan. Recuerden, mañana solo a las 10. No se lo pierda.